Nos cruzamos cada noche al llegar Con miradas empezamos a hablar Queriendonos decir Eso que nos da miedo confesar La pared de tu cuarto no se para Compartimos el pasillo y las ganas De dar un paso más Y no solo cruzarnos al llegar Llegar Antes de que guardes las llaves Y no se para esta puerta Te quiero preguntar ¿Qué podría pasar? Si yo te beso Si yo me acerco a ti Si yo me atrevo A no dejarte ir Dime lo que puede pasar Si ya no te vuelvo a soltar Y te quedas Aquí Dime si Buscando una excusa para saludarte No traigo reloj para así preguntarte la hora Y saber si estás solo Y noto que la voz empieza a temblar Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta pero soy cobarde Y quiero Te quiero ser sincera Antes de que guardes las llaves Y no se para esta puerta Te quiero preguntar ¿Qué podría pasar? Si yo te beso Si yo me acerco a ti Si yo me atrevo A no dejarte ir Dime lo que puede pasar Si ya no te vuelvo a soltar Y te quedas Aquí Antes de que guardes las llaves Si no se para esta puerta Te quiero preguntar ¿Qué podría pasar? Si yo te beso Si yo me acerco a ti Si yo me atrevo A no dejarte ir Dime lo que puede pasar Si ya no te vuelvo a soltar Y te quedas Aquí Dime si Si yo te beso Si yo me acerco a ti Si yo me atrevo A no dejarte ir Dime lo que puede pasar Si ya no te vuelvo a soltar Y te quedas Aquí Dime si Dime si Dimele 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 Gracias.